Estamos en el barrio Presidente de Perón, continuando con las tareas de sanitización. Así que hoy vamos a hacer una tarea integral de todo el barrio. Volvemos a pedir que la gente se quede en la casa, que nos acompañe, que haga lo que la autoridad sanitaria le pide, usar barbijo, salir poco a comprar. Y seguramente esto lo vamos a pasar rápido, ¿no? Estamos trabajando con agua y cloro y amonio cuaternario, que es un desinfectante bactericida, que mata toda bacteria y todo virus que anda en el aire. Estamos trabajando en todos los lugares donde hay masiva concurrencia de gente. Bancos, dependencias municipales, dependencias provinciales. Hoy tenemos los rapi pagos, los lugares donde se vacuna. Así que estamos continuamente por orden de nuestro intendente, cuidando a nuestros vecinos.